Bueno, yo creo que esto es una determinación de la autoridad sanitaria. Uno, pues ellos son los especialistas, ellos son los que conocen bien el tema. Lo primero, pues se tiene que elaborar un diagnóstico. Se deben ver qué requisitos se deben tener en los lugares que se deben habilitar, porque es para el tema de COVID. También ver con qué recursos humanos se necesitarían, recursos materiales, equipos médicos, también el personal, de dónde saldría el personal, porque se necesitan médicos, enfermeros, camilleros, personal que ayuden en el aseo, personal administrativo. Es un tema que lo tiene que ver la autoridad de salud y también de dónde saldrían los recursos económicos. ¿El municipio estaría dispuesto si lo determina así la Secretaría de Salud? Bueno, no me gustaría adelantarme hasta que la Secretaría de Salud, ellos hicieran el diagnóstico y bueno, nos dieran todos estos datos, porque no es una decisión que me corresponde opinar. Ya que esté, yo creo que sería una decisión, inclusive del mismo ayuntamiento con la alcaldesa.